Hola, muy buenas, soy Roberto Gómez y quería felicitar por el décimo aniversario a todos los componentes del diario de MOU y en especial a Tony. Que sigáis compartiendo madridismo y ¡ala Madrid! Aquí es el Sistel desde Berlín con mi favorita en mano, a punto de desearle a usted por su décimo aniversario un feliz diez años del diario de MOU a la Madrid. Enhorabuena por tu inestimable y estupendísima labor, que no decaiga y que siga por siempre. ¡Ala Madrid! El diario de MOU, que iba. Hola, soy José Martínez, jmbcoco en Twitter. ¿Me piden que diga algo sobre el Vos? Es un cabrón el malparit. Es una de las mejores personas que conozco. Y eso se lo debo a nuestro Real Madrid. ¡Un fuerte abrazo! ¡A la Madrid! Hola, Tony. Soy José Antonio. Desde aquí deseo darte mi más sincero enhorabuena por estos diez años de EDM, porque sean muchos años más, y sobre todo darte las gracias por el esfuerzo, el trabajo que realizas en la web y en los podcasts, y también a tus colaboradores, tanto a los que escriben como a los que hacen los podcasts, que es la cual nos hacen un poco más llevadero esto del Real Madrid. Así que nada, un fuerte abrazo y sobre todo cuidaros mucho. Hola, soy Javier Vera. Arroba Javier Vive en Twitter. Hoy quiero felicitar a uno de los más grandes personas que he conocido en este mágico mundo de Internet, que es Tony, y que él se sacó de la chistera hace diez años un podcast, una web, un universo que para mí ha sido mágico haberlo conocido. Y yo le estaré siempre muy agradecido a Tony, y él lo sabe, que es un gran amigo. Os quiero a todos, a todos los que habéis hecho posible eso, a esa magia, y haberme dado la oportunidad de haber colaborado con vosotros en algunas noches. No lo voy a olvidar. Y os felicito a todos los que lo habéis hecho posible, y sobre todo a su creador, al mago Tony, que sabe que le tengo un enorme afecto, y que vaya por los siguientes diez, esto no es nada, esto es apenas un suspiro. Hasta dentro de diez años en que volveremos a estar aquí, ojalá, felicitándonos. Enhorabuena, Tony, a por los próximos diez. ¡A la Madrid siempre! Hola, Tony. Soy Pepe Collins. La verdad es que no hemos interactuado en exceso por redes sociales, sí alguna vez, pero no en exceso. Pero eso nos quita para que sí que te hayas seguido bastante, tanto a ti por redes sociales como al diario de Moog. lo suficiente como para saber que has hecho una gran labor, y lo necesario para que ahora te transmita mi más sincera enhorabuena por todo lo que habéis hecho durante este tiempo, y por vuestro madridismo. Y ya está. Ojalá que sigáis muchos años más, y sobre todo que os vaya muy bien en lo personal. Un abrazo. ¡Hola, jefe! ¿Sabes que soy un tío afortunado, ¿no? Pues soy afortunado porque un día tuve la suerte de encontrarme por Twitter con una gran persona que me introdujo en todo este manicomio que es el diario de Moog. Y desde aquel día, pues, puedo presumir de tener hermanos y familias repartidos por el mundo entero, y no son palabras que se van hacia el aire, que son palabras de corazón. Pero todo esto no hubiera sido posible sin ti, porque eres verdaderamente el cemento que nos une a todos. Y como diría el gran Miguel Ángel Rodríguez Sevilla, el cantante de aquel grupo de mamarrasho que se hacen de llamar los mojinos cocíos, en el diario de Moog somos kinky, somos delincuentes, somos maleantes, pero al final somos buena gente. ¡Un abrazo, cabroncete! Hola, Tony. Soy Marco Martiniere del podcast La Bolea de Zidane para saludarte por este décimo aniversario de tu gran proyecto, el diario de Moog, que incluye la página web y sobre todo los podcasts que consume muchísima gente, que cumpla mucho más años esta página web, que se lo merece, sobre todo los hinchas del Real Madrid, que disfrutamos día a día de este contenido maravilloso. ¡Un abrazo, Tony! Cuídate. Hola, Tony. Somos Marcos y Teresa y nada, pues queríamos felicitarte por estos diez añazos del diario de Moog, darte las gracias por todo el trabajo que llevas haciendo durante este tiempo. Parece que no, pero diez años son muchos años, son dos lustros o una década y son más o menos toda una vida. Por ejemplo, nuestra peque, Valeria, ha cumplido los diez añitos de vida hace poco. O sea que en todo este tiempo ha pasado mucha gente, ha habido muchas historias que contar, seguro, y muchas anécdotas y merece la pena, yo creo, que recordemos, pues eso, todos los momentos buenos que hemos vivido entre los podcasts, los artículos y, bueno, las charlas así, un poco compartiendo madridismo. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Pues nada, Tony, que te quiero un huevo, cabrón, que nos has soportado lo más grande, pero a mí y a todo el mundo, sobre todo a mí. Y nada, que tienes más culo que cabeza en su normal y que no me entere yo que esas nalguitas pasan hambre, ¿eh? Peso maricona. Un beso. Hola, pues, me han dicho que estamos de aniversario y creo que tocaba por lo menos hacernos notar y ver que estamos aquí, ¿no? Hoy quizá no sea el mejor día, o sí, quién sabe, pero aquí desde el Centro Neurálgico de Tabernia te felicito a ti en especial y felicito al diario por la labor inmensa que hace, por cómo defiende el madridismo, por dar voz a todas las ramas y todas las voces, valga la redundancia que hay dentro de esta bendita casa. Sois los únicos que habéis mantenido el espíritu para lo que se concibió y para lo que se concebió y es un orgullo, ha sido un orgullo y es un orgullo haber formado parte y formar parte de esta familia. Que sean 10 años más, 20, 30 los que sean, los que te dé la gana en el proyecto. Que vendrán muchos años de éxito, vendrán muchos títulos, vendrán muchas ligas, vendrán muchas copas, vendrán muchas copas de Europa y aquí estaremos para contarlo, porque ya te adelanto que tendrás que buscarme un huequín, a ver si voy a volver y no vas a tener dinero para pagarme la cláusula. Un abrazo muy fuerte a todos los que componéis el diario, que sean 10 años más. Sexta y a la baile. Muy buenas, soy Dalíza Álvarez de Real Madrid Televisión y este es un mensaje para Toni, el creador, fundador, alma mater del diario The Mou, esa buen madridista que estos días cumple 10 años. Así que nada, solamente te quiero felicitar Toni, enhorabuena por todo el trabajo y nada, te dejo, te dejo porque tengo que narrar dentro de un ratito el Real Madrid Osasuna. Te aclaro este mensaje justo antes de ese partido. Toni, un abrazo muy fuerte y enhorabuena por el diario de Mou, esos 10 años y que sean muchos más y a la madrid a todos. Chao.